Encuéntranos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba sentido de MX, en Facebook, sentido deportivo MX, también nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, sentido deportivo MX oficial, y en nuestra página web, triple W punto sentido deportivo punto com punto MX, y recuerda compartir todas nuestras transmisiones. Hola que tal amigos de sentido deportivo, bienvenidos a un programa más de los hinchas del balón, como cada miércoles tenemos mucha información de qué hablar, y pues el día de hoy tenemos la previa de este partido de semifinales entre Tigres contra Cruz Azul, en esta famosa Copa GNP por México, sabemos que pues el equipo de Tigres ha tenido pues una fase de grupos que batalló contra Mazatlán, le empataron de último minuto al Atlas, y pues el único partido en donde yo sentí que dominaron los noventa minutos fue contra el equipo de las Chivas, pero de esto y más vamos a hablar en estos cuarenta minutos de programa, pero antes saludo a mis amigos que van a estar el día de hoy platicando el día conmigo, Rafa Quiroga, ¿Cómo estás, Rafita? Buenas noches, Eduardo, Chuy, un vamos a hacer con ustedes nuevamente aquí en en el programa, sí, digo, ya son las semifinales, un torneo express, y creo que que Tigres mostrando un fútbol pues bastante normal, ¿No? Tampoco sin ser espectacular, creo que que ha hecho las cosas bien, se tomó el torneo en serio, y sí, vamos a desglosar este más en en el transcurso del programa. Así es, y también saludo a mi amigo Jesús Cavazos, ¿Cómo estás, Chuy? ¿Cómo estás, Lalo, Rafa? Sí, bueno, vamos a ir hablando un poquito de de lo que se ha visto de Tigres, las nuevas cosas que ya hemos ido platicando en programas anteriores que hemos visto con Tigres, pero pero pues sí, un torneo que que ya está prácticamente terminando, y parece que se nos fue el buen Lalo, pero. ¿Qué vamos a hacer, amigo? Sí, se nos fue, bueno, se nos fue Lalo el programa, este, pero bueno, vamos, ¿Qué te parece, Rafa, si en ausencia de nuestro querido compañero Lalo, en lo que se reconecta? Ya, bueno. Ah, ya, apenas íbamos a empezar lo chido, bueno. Oiga. Por favor. Oigan, sí, el día, el día de hoy pues juega el equipo de de Tigres, sabemos que es un partido, pues que fuera del resultado, sabemos que no deja de ser un partido de preseporada, obviamente, pues como hemos estado muchos meses sin fútbol, pues obviamente tenemos esa hambre de ver espectáculo, de ver goles, de ver a Leo Fernández dándole balones a André Piedriac, que ya lo ha, que ya lo hizo en dos ocasiones en ese torneo, entonces, pues, esperemos y no nos quede a deber el espectáculo, porque vaya torneo, ha tenido copas muy, digo, ha tenido copas, ha tenido encuentros muy, muy infumables, ahorita tengo en la memoria el 0-0 América Puma, el 0-0 Puma Soluca, no, la verdad que sí, son partidos, diría Ricardo Ferretti, moleros, pero pues al final de cuentas es para que los mismos jugadores ya estén en un ritmo para que la próxima semana, que es veintitrés, si no mal me equivoco, que ya sea veintitrés, empiece ya la temporada, la Liga Guardianes veinte veinte, y que el equipo de Tigres pueda inaugurar el torneo con toda la garra ante el equipo de Necaxa, si no mal me equivoco también. Correcto. ¿Cómo ven ese partido así por encima de, por encima de, de la mesa, por así decirlo, Tigres es favorito al Cruz Azul? Rafa, yo creo que no, yo creo que no, solo todo por cómo ha venido el Cruz Azul, cómo se reúne el torneo pasado, y cómo hasta el torneo, creo que, que llegó con muchas expectativas a lo negativas, por sus lesionados, por sus contagiados, por qué hace el Cruz Azul, este, y creo que, que poco a poco ha, ha superado esas expectativas, creo que, que se ha visto muy bien, y una tarea sigue estando en un nivel top de la liga, entonces, no creo que, que Tigres será como favorito el día de hoy, insisto, sobre todo, tomando en cuenta cómo viene Cruz Azul, que viene igual, o mejor, a cómo cerró el torneo pasado, este, contra América, entonces, no creo que sea favorito, va a ser un de lo parejo, eso es lo que, lo que sí creo, Tigres tampoco viene jugando mal, pero si me pones el nivel de ambos al día de hoy, creo que Cruz Azul se lo puede llevar, insisto, no por mucho, pero se lo lleva. Yo creo que también, digo, Cruz Azul trae una racha de, creo que son trece partidos sin perder, lo cual, bueno, hay un descanso de varios meses de por medio por todo el tema de la pandemia, pero, sin embargo, nos habla de un equipo que todas sus piezas saben a lo que están jugando, todas las piezas están bien, bien, vaya, con buena sinergia, entonces, sin embargo, Tigres es un equipo que tiene las mismas características en cuanto a la sinergia de sus jugadores, hemos visto pocos cambios en los jugadores, pero si hemos visto cambio en los movimientos dentro de la cancha, y creo que eso es importante, hablando de Tigres, yo creo que en esta ocasión estoy de acuerdo con Rafa, yo creo que Cruz Azul hoy es el, es el favorito por todo lo que arrastra de los juegos sin perder, porque, pues, a pesar de que ha tenido, tuvo demasiados contagios antes de que haya iniciado este torneo amistoso, se ha sabido sobreponer, pasando, vaya, pasando la siguiente ronda ahora para enfrentarse contra Tigres, entonces yo creo que es un equipo que está empezando a mostrar ese carácter que le había estado faltando en los últimos torneos para poder llegar a instancias más definitivas, y creo que, bueno, no deja de ser una semifinal, torneo molero, sí, pero no deja de ser una instancia de, vaya, eliminación directa, por así decirlo, que involucra cierto grado de estrés mental, vamos a llamarlo en el futbolista, porque, pues, es una semifinal, a final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que Cruz Azul parte como favorito, sin embargo, como dice Rafa, yo creo que la verdad es por muy poco, y creo que Tigres está más preocupado por funcionar bien que por ganar el partido. Sí, no, aquí de acuerdo, y aquí lo que tiene que tener mucho cuidado, y aquí es donde podemos ver una buena prueba para la defensa felina, es esa delantera que trae el equipo de Cruz Azul, el Cabecita Rodríguez, que bien está jugando, le sumas a Elías Hernández, le sumas también a Canagrio, que ya regresó, y están en un buen nivel, y lo demostraron desde la temporada pasada, y se ve que Siboldi ha estado, aunque no estuvieron trabajando en cancha, así decirlo, el equipo de Cruz Azul, pues, mantuvo un nivel, y se está viendo en estos tres partidos de pretemporada que tuvieron en la fase de grupos, le ganaron a Pumas, y con un grupo juvenil, le ganaron a América, le ganaron a Toluca, entonces, tres partidos, tres victorias, es un logro considerable, aún y siendo pretemporada, la verdad que a mí sí me llama la atención cómo se va a acomodar la defensa, supongo que va a ser con una línea de cuatro, nada más que me va a quedar la duda si va el Pancho Mesa o va Carlos Salcedo acompañando a Uguayala. Lo más probable creo yo que va a ser Salcedo, digo, yo quiero pensar que que Tuca ya, digo, con la cercanía de este, de que ya va a empezar el torneo la próxima semana, yo creo que la alineación titular que vayamos a ver el día de hoy, va a ser la misma alineación titular que va a empezar la jornada uno la próxima semana, entonces, y yo creo por lo que mostró en estos partidos, que Carlos Salcedo debe ser el compañero de Uguayala en la central, la verdad es que Salcedo estuvo mostrando muy buen nivel, más allá de todos los temas de esta cancha que afortunadamente, últimamente no ha tenido tantos, y no se ha manifestado tanto en redes sociales, este, yo creo que, que el trabajo dentro de la cancha se ha estado viendo, y creo que si hay algo que sabe reconocer el Tuca es el trabajo, entonces, yo creo que si Salcedo ha estado trabajando bien en los entrenamientos, y su desempeño ha sido bueno en los partidos, yo creo que él va a ser el compañero de Ugo, de Ugo en la central. Sí, de acuerdo, de hecho, Pancho Mesa, en sí sabemos que las lesiones muchas veces lo ponen en una situación que le quitan el ritmo a, me acuerdo que en aquella liguilla contra León fue uno de los defensas centrales que fue clave para ese campeonato, este Pancho Mesa estuvo en prácticamente toda la serie de de esa liguilla que se le gana al equipo de León, y al final las lesiones ha perdido mucha regularidad, y ahí sí concuerdo contigo, para mí la central ideal en este esquema felino sería Ayala con Carlos Salcedo, que sabemos que pues muchas veces los aficionados le tiran como es fuera de la cancha, que sí es problemático, que anda muchas redes sociales, que se expresa mucho ahí en en su Twitter, pero fuera de eso, por algo Ferretti lo pone dentro de su alineación, y algo hacen los entrenamientos que nosotros no vemos que a Ricardo pues le agrada, y pues está dentro de su once titular, Rafa. Y mira, perdón, antes de que de que hable Rafa, nada más quiero comentar, Tigres ya subió la alineación para la semifinal, la central va a ser Hugo Ayala y el señor Francisco Mesa, entonces, digo, probablemente a pesar de lo que comentabas ahorita, Lalo, de las lesiones, y de que no ha podido agarrar ese ritmo de forma constante, pues como te digo, a lo mejor está haciendo algo bien en en los entrenamientos, y vaya, hoy va a ser el titular, y seguramente va a ser el titular la próxima semana. Ahora sí le dejo a Rafa. Mira, realmente no me sorprende, digo, iba iba a comentar antes de saber la alineación, que que si nos vamos hombre por hombre, creo que Hugo Ayala es el cedo, son en calidad o en hombre los quienes deberían de ser los titulares, pero digo, ya tomando ahora como va a ser la alineación oficial, que es Mesa junto con Ayala, tampoco me sorprende tanto. O Diego Reyes, tú que vamos a poner a él antes de Sancedo, y reciente a dos Reyes, se lesiona a Reyes, entra Sancedo, se recupera a Mesa, entra Mesa. Entonces, este, creo que si seguimos esta tendencia, Ferretti ha estado usando atención más por, por necesidad que por gusto o porque Ferretti lo vea necesario. Insisto, no me sorprende, lo que sí me sorprende es que sea Mesa antes que Diego, ya está su chica o tu chica, pero creo que, que en la cancha, tanto fuera de, creo que Titán se ha ganado, está en la banca. Estos partidos que ha habido, a veces ser que ya está comprometido, o ya empezó a sentir la banca, y así se está aprendiendo a jugar. Ojalá para el bien de él y del equipo pueda, pueda, este, sobre salir más porque es un tipo con muchas cualidades, por algo jugó en Alemania, por algo fue el Mundial, por algo fue campeón, entonces, ojalá, insisto, para el bien de él y del equipo pueda sacar su potencial que todos sabemos que tiene. Y coincido con Chuy, el equipo que juega hoy, en una hipotética final, en la que va a jugar la final, en la que sin duda va a empezar el torneo, porque Tuca ha movido muy poco su cuadro, salvo el partido de Mazatlan, que no fue Leo, ha sido prácticamente el mismo, prácticamente el cuarto, salvo ciertos nombres, ha sido el mismo, entonces eso es su habla de que Tuca está buscando su cuadro ideal, que posiblemente ya lo encontró, tal vez falta ese ajuste en la central, pero contra Chivas, contra Atlas, se ha visto Leo Fernández, Guiñac, Quiñones y Aquino, este, obviamente él se ha empezado con Carioca, entonces, ese va a ser el cuadro titular, nada más hay que ajustarse en ciertas partes, como por ejemplo la central, ¿no? Aquí, aquí me gustaría recalcar que en la banca de Tigres tienes a los centrales que estuvieron hace dos años en el Mundial, era Diego Rey, no, perdón, Diego Hugo Ayala y y Salcedo, sí, sí. No, Diego Reyes no estuvo, creo que no, no, no estuvo en eso, no, eso no, tenés tu razón. Era Hugo Ayala y Carlos Salcedo. Pero si va al Mundial Diego Reyes, o sea, no, eso, el que no haya llegado no implica que es una gran banca. De hecho, aquí, Carlos Salcedo, pues sabemos que las indisciplinas a Ricardo Ferretti no son de su agrado y cuando un jugador se le pone en ese modo, pues ya lo hemos visto con algunos jugadores que terminan pasando. Y ahora aquí, hablando de indisciplinas, quiero ver a Julián Quiñones, a ver cómo lo recibe después de la lesión Ricardo Ferretti, porque por ahí vemos que se va de diez a quince días más o menos por un desgarro y a y en ese en ese día creo que se se vio un video en donde se da una vuelta en una alberca, una una mortal y y ya lo empiezan a a criticar a a Julián Quiñones. Bueno, primero hay que ver si el video es de ese día, o sea, puede ser un un video de de días anteriores y que casualmente sea la noticia que lo sacan a lo publican, ¿no? Digo, puede ser, pero pero sí, o sea, ese tipo de son son la verdad son niñerías, o sea, es es algo totalmente necesario para un jugador profesional de fútbol estarte exponiendo de esa forma y más cuando se acabe la noticia que estás lesionado, pero pero bueno, ya el Tuca, el Tuca es el que tiene que lidiar con ese tipo de de cuestiones y y pues bueno, lo de Julián, de todas formas yo creo que Julián difícilmente va a ser titular, entonces va a estar relegado a la banca y a lo mejor él ya asumió su rol por el momento y y por eso se toman estas pequeñas libertades, ¿no? Sí, y digo, concuerdo que no va a ser titular, pero se estaba utilizando mucho como recambio, entonces tal vez no sea opción para titular, pero sí opción para hacer cambio 1 o 2, al menos a mi punto de vista, digo, obviamente por las lesiones y por lo que tú quieras, pero Quiñones se ve por encima de, por ejemplo, un diente López, y hoy en día con un diente ya recuperado y un Julián recuperado, al parecer, que más grande la partida es Julián, entonces ese tipo de actitudes tal vez tampoco te vayan a ayudar mucho en un momento de una decisión, este, el tipo tiene calidad, ya todos lo conocemos, le fue muy bien en Lobos, este, no lo ha hecho mal, lamentablemente en su época o en su momento, este, con mayor, este, amplitud futbolística, se lesionó una, una, una tristeza, pero ahorita que está tomando vuelo otra vez y que ha mostrado buen fútbol en este torneo, pues, también le he intentado, que, que no sirve de nada, este, grabarte, echando el mano a mano de la barca, si está lesionado, y aunque no esté lesionado, o oye, y aquí lo de Julián Quiñones, Diente López, el mismo Leo Fernández, que te puede jugar por ese lado, Javier Aquino, que lo hemos visto también por derecha jugar en esta pretemporada, en su sector natural, aquí vamos a volver a ver esas famosas historias con Ricardo Ferretti, que no tienen minutos los jóvenes, y siento que vas, si la temporada pasada metía Ferretti a Fulgencio, por la obligación de la regla de, de, los menores de edad, ahora, pues, que no tiene ese compromiso, lo que es Ulises Cardona, Fulgencio, el mismo Ortega, que también lo hemos visto algunos minutos en este, en este torneo, pues, prácticamente, se van a desaparecer esta temporada. Sí, pero también, digo, como bien dices, los metía por obligación, no era porque se lo hubieran ganado, no era porque realmente hayan sobresalido demasiado en divisiones inferiores, era más, era más una obligación que una necesidad, entonces, sí es algo criticable, tal vez, pero, pues, regresamos al punto que Tigres no es un equipo productor de fuerzas básicas, Tigres es un equipo que compra talento, lo desarrolla, lo poco que tiene que desarrollar, y lo usa, y el jugador que llega a Tigres es una de dos, o es estelar, titular, o es, o es banca, ¿no? Que es lo que pasó con Luis Cardona, es lo que pasó, creo yo, en su momento con el Chaca, que el Chaca se fue desarrollando, ganó la titularidad, está bien, pero normalmente el jugador que llega a Tigres es un jugador que llega para, es literal una de dos, o ser titular prácticamente indiscutible, o ser banca, o ser titular ahí, medio, me gano el puesto, medio voy a la banca, medio convenzo, que es lo que pasó, por ejemplo, con el Diente López, llegó para ser titular, llegó con buen cartel para ser titular, no ha podido, banca, pero eso es porque no ha podido, no porque no haya llegado para el rol estelar. Ladronazo ese, ese Diente López que ni me acordaba de él. Claro, o sea, y vamos, y vuelvo al punto, el Tuca realmente no está obligado a debutar jugadores, yo creo que cuando los jugadores que ha debutado es porque se lo han ganado de verdad, y la mayoría de esos jugadores que han debutado con el Tuca son de los jugadores más regulares que vemos en Primera División. Entonces, es porque ya tienen ese trabajo detrás que los ayuda a mantenerse, ¿no? Y bueno, muy probablemente le van a criticar eso otra vez al Tuca y a los Tigres, pero igual yo no lo veo tan mal, sinceramente. O sea, si fuera, si fuera el Atlas, que es un equipo que tradicionalmente tiene que desarrollar talento y sacarlo al mercado siendo titulares, a lo mejor ahí sí te lo podría criticar, pero un equipo como Tigres, la verdad, no, no le veo lo malo. Oigan, sí, dale Rafa para enviar saludos. Sí, sí o no, me iba a comentar nada más que dime un equipo poderoso en el mundo que sea una máquina de jugadores. El Cruces no lo es, el Madrid no lo es, la Juve no lo es, o sea. El Barcelona nada más. Sí, nada más. Y a veces, porque también tiene sus fichajes medio raros. Sí, claro. Y digo, para culminar con el tema, creo que Tigres vuelve a ser, a mi parecer, el plantel más completo de la liga. Sí. Digo, ya lo mencionaste, en la banca tiene a Diego Ríos y a Salcedo. Por la banda, tiene a Venegas, al Chaca, tiene a Torres Nilo, a Veñas, tiene adelante, pues tiene a Diente, a Leo, a Quino, Quiñones, a Rato Quiñones, a Guiñac. O sea, hoy en día Tigres, para mí es el equipo más completo que México y como tal habrá que exigirle, ¿no? De hecho. Y bueno, vamos a mandar saludos a Rebeca Sánchez, que nos está viendo un saludo ahí. También a Jimbo Torres, saludos a Eduardo Maldonado, que ahí nos está haciendo el favor de compartir, a Alejandro Lozano también, ahí un abrazo. Y pues vamos con el primer patrocinador de este programa, que es Oficinas H2, High Quality Office Health in Your Business. Sabemos que, pues, esta cuarentena, pues muchos quieren emprender, tienen esa idea de tener su propia oficina, y qué mejor la opción de poder tener tu propia oficina, y no solamente una oficina física, sino también una oficina virtual. Y también contamos con domicilio fiscal, secretaria virtual, membresía freelance, y oficinas, pues, equipadas para ti, con todo el equipo listo para que solamente llegues y comiences a trabajar en tu oficina, y beneficios que harán formalizar tu empresa o negocio. Llámanos al siguiente número, ochenta y uno veinticinco cincuenta y ocho ochenta y nueve diez, también mándanos un WhatsApp al siguiente número, ochenta y uno veintiséis cincuenta y dos setenta cinco ocho, o puedes pedir tu cotización a través de nuestra página web, triple W punto oficinas H dos punto com. Pero bueno, terminando ya de esta previa con el equipo de los Tigres, ¿Qué les parece si ahora vamos a platicar un poquito del equipo del Monterrey, que el día de ayer, pues, presentaron a a Sebastián Vegas, una incorporación importante para el equipo del Monterrey, ya que sabemos que la central, la defensa, o la zona baja del equipo de los rayados, se veía muy debilitada, y por ahí solamente tenías a Montes, que se te lesiona mucho en la temporada, y también tenías ahí a a Nico Sánchez, que sabemos que muchas veces te termina quedando mal en esa zona, no te termina haciendo bien las coberturas, o se vuelen ciertas jugadas, pero bueno, la incorporación de Vegas, ¿Cómo la ven ustedes? ¿Ya era necesaria que Rayados invirtiera en la zona baja? Sí, claro, o sea, la verdad es que yo creo que si hay algo que ha caracterizado a Rayados, digo, más allá de todo el poderío ofensivo que muestran con Mohamed, explosividad, etcétera, etcétera, era la que muchas veces todo eso cubrió un poco la carencia o la evidente carencia de un jugador por lo menos confiable en zona defensiva. Yo recuerdo partidos de la temporada pasada en las que tu mejor hombre a la defensiva era Celso Ortiz, y Celso Ortiz era contensión, o sea, era eso que te dice que muchas veces tenía que retrasarse para hacer el jale que debió de estar haciendo César Montes, Estefan Medina, Nico Sánchez, entonces yo creo que era muy importante porque, digo, las últimas contrataciones de Rayados y te vas un poquito para atrás, todas eran de media cancha para adelante, o sea, realmente zona defensiva no estaban, no le estaban poniendo atención, y es a donde yo me refiero cuando digo que lo bonito que jugaban al frente tapaba las carencias atrás, y yo creo que no sé si Mohamed o la directiva supo ver que ya estaban empezando a, digo, con la temporada horripilante que hicieron, pues ya obviamente todos los, todos los errores salían a la luz, ¿no? Pero, pero ya pudieron identificar el punto, y yo creo que la central es un, pues es una de las posiciones más importantes dentro de la cancha, es parte de la columna vertebral, yo creo que la verdad hicieron una buena contratación, digo, en el partido, por ejemplo, que Vegas hizo contra el equipo de los Tigres, la verdad es que yo creo que fue uno de los más seguros del Mazatlán en la cancha, y, y la verdad es que yo creo que está muy bien que hayan ya empezado a invertir, aparte que Hugo González con la fama que trae, necesito un hombre de confianza delante de él. Sí, de hecho, sí, y Sebastián Vegas también te hace esa plurifuncionalidad de no solamente jugar como un central, sino también puede jugar como un lateral izquierdo, y así puedes aprovechar a Gallardo y no tenerlo como un lateral, sino como un volante, y que, y sabemos que te puede ser más peligroso al momento de ir hacia el frente, que de defender, que obviamente en la selección es en la posición en donde lo vemos, pero Gallardo enrayados, desde que estaba Alonso, Mohamed, su posición ha sido como volante, y te ha funcionado con, con mejores resultados. Sí, pero, o sea, si la lateral está bien con Gallardo, ¿para qué saca Saberes de la central? O sea, lo que necesitas es un central, ¿no? No, 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 no necesitas, digo, este, yo creo que a Rayados lo que menos necesita ahorita es plurifuncionalidad desde dentro de la cancha, necesita más especialistas, entonces, yo la verdad, creo que si, si la idea de Vegas pudiera en algunas ocasiones funcionar como, como, como lateral izquierdo, yo creo que ahí si no está bien tirada la ficha. Rafael, ¿tú cómo lo ves? Sí, es justo lo que iba a decir, yo, hace rato Chumbo mencionó que, que desde hace tiempo las contrataciones de Rayados son de medio campo con adelante, y sí, porque los más defensas, entre comillas, más recientes eran Ayun y Gallardo, que no son defensivos, ninguno de los dos, entonces, creo que ya, ya ocupaba Rayados una contratación de este, de este tipo, Vegas, para mí es un elemento bueno, creo que dentro de lo, de lo comprable, ya con todas las crisis que hay, este, y, yo creo que, eso es una ocasión, empezaste el torneo, voy a empezar el torneo con un equipo en el que el, el futuro es bastante incierto, de un equipo nuevo, este, técnico nuevo, con ciertas dudas, que no me te volen dentro del torneo de este Copa GLP, y de un día para otro te vas, o te vuelves la contratación estelar de, de un candidato al título, entonces, creo que en ese sentido, cambia la perspectiva del mismo jugador, y ojalá que esté a, al nivel que se espera, porque, eh, como mencionaste hace rato, si era importante la, la contratación de Vegas, yo no la veo importante, yo la veo necesaria, era, claro, o era, porque no había otra opción, y ya vamos a hablar de Tigres, que tiene un papel completo, Monterrey también, pero al menos en la central, si se va a ver muy ajustado, tenía solamente una opción, una expulsión, una convocatoria, es una situación extracante, con uno de esos jugadores ya tienen que ver muy negras, entonces creo que, que Vegas es una apuesta importante, interesante, tal vez no tiene mucho cartel, pero muchas veces esos jugadores, no es que terminan, este, dando la sorpresa, y dando, este, partidos, momentos importantes, no es importante, ojalá, ojalá sea una contestación buena para Rayados, y que Rayados sea una buena contestación también para Vegas, porque el título real iba a tener segura con, con Valencia en Mazatlán, y aquí viene a pedir, por ejemplo, que es un pilar en, en el plantel, por otros méritos, aparte, pero bien, mal, es un plantel, y ya la puedes quitar así, como así, Monterrey, un tipo que se, habló que sea para Europa, o sea, no es cualquier cosa tampoco, por más que sea Chavo, que Vegas también lo es, pero va a competir contra dos pesos pesados en el club, y ojalá le pueda, este, le pueda competir, o, una de esas millas, Sanlojamed, ocupa línea de cinco, y juega con los tres, también puede pasar. Claro, de hecho, es lo que, es lo que estaba pensando, pones unas líneas de cinco, y pones como centrales a Nico, a Montes, y a, y a Sebastián Vegas, y así tienes a Estefan Medina, y a Jesús Gallardo jugando como, como un segundo, como segundos volantes allá apoyando a Abilés Hurtado y a Dorlan Pabón, que son los que están también apoyando arriba en la, en la zona alta. También aquí lo de, perdón, sí, Rafa. Sí, no, digo, nomás iba a ser el punto de que, hablando de Rayados, jugaron hoy, golearon, y al parecer a que lo vas a ir, a la, a que lo hago junto con Poncho, se vieron bastante bien. Sí, seis a cero quedaron, seis a cero, pero son de esos partidos que sabemos que, pues, tienes enfrente a los mineros de Zacatecas, y fue un, de tres tiempos de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Menos tres es a los mineros, ¿eh? Por favor. Pichones, así como cuando va, así, jornada uno, hablando de pichones, Rayados, va a enfrentar a Toluca en la jornada uno, aquí en el estadio de, del Monterrey, y por ahí el equipo del Chico de la Torre también viene como pichón, viene como pichón, así que no le auguro nada al equipo de Toluca, entonces, es un partido de tres puntos para el equipo del Monterrey. Abrir con el pie derecho, dándole a, a, dándole por donde, por donde más le duele al equipo de Toluca, que sabemos que aquí no la, no la suele pasar muy bien, Rayados cuando va a la bombonera, eh, batalla mucho por la altura y porque son los juegos a mediodía, pero Monterrey, cuando viene Toluca aquí, pues suelen ser partidos de tres puntos, pero, eh, bueno, vamos a, al siguiente patrocinador de este programa, es la casa de sentido deportivo, es punto base, eh, sabemos que punto base está en avenida Paseo de los Leones, dieciocho cero cinco, sobre la lateral, los mejores platillos para ti, y variedad de bebidas, estamos abiertos con todas las medidas de seguridad e higiene en esta contingencia, puede solicitar tu pedido a través de Didi Foods, punto base, es la casa de sentido deportivo. Pero bueno, vamos a terminar con este último tema que ahí lo propuso Rafa, y es la gran actuación, el gran año que ha tenido Raúl Jiménez con el equipo del Wolverhampton, que por ahí tuvieron hace algunos partidos una rachita negativa y se empezaron a alejar de los puestos de Champions, pero veinticinco goles en la Premier League, es un un récord, o es una estadística que no la vemos, eh, pues frecuentemente, y más en un jugador mexicano, jugando en una competencia de alto nivel. ¿Cómo lo ves tú, Rafa? Esta, pues, este récord de de Raúl Jiménez al ser uno de los jugadores mexicanos que, pues, con más goles, creo que en su primer año en Europa, o no, en su primer año en, en su equipo. Mira, dejando a un lado los goles, es el funcionamiento que tiene. Jiménez es un pilar para el Wolverhampton, es, es, si bien no es, obviamente, el, el referente, pero es un pilar. Al final de cuentas, sus goles lo convirtieron en, en un, este, jugador importante de, del esquema del, del, del Wolves. Hoy estuvieron prácticamente nada de estar arañando la Champions, un penal del 90, este, parece que, que le roba ese, ese sueño, y, este, en el de cuentas, cuenta como, como una anécdota, o un muy buen torneo que hicieron, que es un equipo que no se esperaba para tanto. Creo que lo dijimos, eso es para, obviamente, este, tomarse en cuenta. No se esperaba mucho de él, es una realidad, tampoco esperaba que, que tuviera este rendimiento. Obviamente, que diera el kilo, que por ahí tuviera, los tres, uno, no, a esta, a esta magnitud, no, que se hable, incluso, de, de equipos más importantes para, para él. Ojalá por su bien, y para el bien de equipo se quede un año más, que pueda demostrar su, su capacidad ahí mismo, que el año del, del Wolves se repita, que tenga, este, estabilidad futbolística, que tenga continuidad, que este nivel que estamos mostrando, no solamente lo mantenga, sino que lo pueda explotar todavía más, porque lo que ha hecho hoy, o, o al día de hoy, es, es de admirarse, pero, ojalá tenga para más, ¿no? Porque, porque es un jugador que en la Premier League prácticamente ha volado. Lo que no se vio en España con el Atlético, lo que medianamente se vislumbraba en el Benfica, hoy explotó. Y ojalá tenga, este, este tiempo para hacerlo más, y que no, no se vaya la primera y cambia un equipo más importante de los que se ha hablado para hacer banca, porque te cortas el ritmo y, y muy posiblemente lo vuelvas a, a, a retomar. Entonces, qué bueno por él, porque realmente se lo merecía, tenía un jugador bastante golpeado por, por la prensa y por, en la afición mexicana, y hoy en día es el mejor juego que tenemos en Europa. ¿A quién le golpea la afición mexicana? Pues, de acuerdo. Hasta Chicharito, Chicharito es una leyenda y muy pocos están preparados para esta conversación, nada más el que le digo. Pero, pero para él, pero específicamente él, para mí era de más y hace cierto punto injustificado. Ojalá un día ya, quiero demostrar que tiene calidad y tiene con qué estar allá. Entonces, ojalá pueda, insisto, para mí lo mejor sería que se quede mínimo un año más, que pueda demostrar su calidad en esta misma liga, el único equipo en el que no es tan importante, y que hoy nada más está top 5 en goladores en Inglaterra, que no es poca cosa. Claro, lleva 17 goles en la presente temporada de la, de la Premier League, está dos abajo de Mohamed Salah y de Danny Inks, que llevan 19, están empatados en tercer lugar, y, y el primer lugar es Jamie Vardy con 23 goles. O sea, Raúl Jiménez está, está ahí, la verdad es que está ahí, y se ha hablado mucho que, que la Juve está, está ahí al acecho, se está hablando de, de, incluso por ahí llegué a leer un, un sueño guajiro, entre comillas, bueno, que ni tanto, porque la verdad es que están, están muy mal, pero que el Manchester United incluso ya estaba también ahí al acecho, eh, Manchester que bueno, tiene a Bruno Fernández, pero Bruno Fernández es más un, un media punta, y yo creo que por el estilo de juego de, de Raúl se puede encontrar bien con Anthony Marshall a lo mejor, o con Marcus Rashford, eh, digo, los dos son más o menos del corte de, de Adama Traoré, que creo que en la próxima temporada la verdad es que Adama se va a ir a España, yo, yo no sé por qué tengo el presentimiento que el Real Madrid va a llegar con el, para llevarse a Traoré, porque la verdad es impresionante lo que hace ese hombre, y, y como dice Rafa, digo, más allá de que se quede, o, 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 o se vaya del, del, de los Wolves, eh, si se va a ir, no se va a ir a hacer suplente, eso te lo aseguro, o sea, Rafa, eh, perdón, Raúl, muy difícilmente. Nos hacemos, nos hacemos. Con el cartel que se ha estado haciendo, que ha estado trabajándose en, en el fútbol de Inglaterra, que es la mejor liga del mundo, con el cartel que se ha estado formando, estoy 98% seguro que no se va a ir a hacer suplente a ningún equipo del mundo. Entonces, eh, si se va a quedar, que se quede, digo, ya es el, si no, si no tengo mal el dato, es el goleador histórico de los Wolves en una temporada, eh, digo, no es poca cosa lo que está haciendo en Wolves, si él quiere, se puede quedar ahí, y ser el mejor delantero en la historia del club, porque tiene las facultades para hacerlo, y es un club en el que puede hacerlo, eh, y si se va a ir a otro club, lo único es que necesita seguir teniendo esa regularidad. Eh, quiero pensar que va a ser nuestra máxima figura en el Mundial de Qatar, entonces, necesita mantener esa regularidad, y la verdad es que yo creo que, que como ha estado haciendo las cosas, las va a seguir haciendo bien, y va a seguir en, en el top, sin ningún tipo de problema. Ahora, lo que decías hace rato, Rafa, que no lo puedo hacer en el Atlético, el fútbol de, el fútbol de España, es que es muy diferente, o sea, realmente las cualidades son muy diferentes, y, y yo creo que por eso Raúl se ha adaptado mejor al fútbol de, de Inglaterra, que es un poquito más físico, un poquito más de, de, de choque, ¿no? Que es más el estilo de Raúl. Sí, no, y era más chico, y tampoco es como que haya tenido mucho tiempo, tampoco, o sea, sí, entiendo el punto, pero, pero, si te pones a ver la historia, en cierto punto, es hasta romántica, ¿no? En Atlético, jugabas poco, ya vas a Benfica, jugabas, pero hay más o menos, te vas al Wolves, y hay dos puertas, a final de cuentas, creo que es la, la historia, o la carrera que normalmente se tiene en el Europa, ¿no? Llegas a un equipo, casado a otro más importante, y al final, en el tercer o cuarto, es donde la revientas, y te puedes ganar el lugar en un equipo más importante, y en sonabas lo de la Juventus, digo, para mí lo primero es que se quede, pero si se va la Juventus, creo que tampoco sería mala, este, mala decisión, al parecer, igual ni se va, porque no juega, y la decisión, o el tipo de juego que tiene Jiménez, también se le, se le puede por ahí, este, acoplar con Duvala, con... Entonces, insisto, creo que a la Juventus le caería bien, pero para mí la primordial será que se quede mínimo un año más, que, que ya tome esa, o que su continuidad ya sea algo concreto, para poder, ahora sí, dar un salto a un equipo más importante, y luego de esa continuidad, en donde te estás peleando pues contra monstruos en tu posición, ¿no? Claro, pero bueno, ¿nos traigan por ahí algún flash, para, antes de despedir el programa? Bueno, yo leí la nota de que Kai Havertz, el niño maravilla alemán, está planeando dejar al Bayern Leverkusen, y uno de los posibles destinos, que obviamente ahorita todo está en, en, vaya, en el aire, es el Liverpool de Inglaterra. No me digas eso. Así es. Rafa, tras el flash. Pues ya tenemos final para el Mundial de Qatar 2022, el 12 de diciembre, se va a jugar... 18 de diciembre, se va a jugar la, la final del Mundial, este, obviamente un, un día o una época bastante típica, ya sabemos que es por, por el, la cantidad de calor que hace, o que en, en, en el que el país, pero vamos a tener una final Mundialista Navideña, prácticamente. Prácticamente. Fíjate que mi flash es de que el técnico Luis Fernando Tena, pues, fue positivo en coronavirus, y no va a estar mañana en el clásico de esta Copa GNP, entre Chivas contra América, así que no sé cómo vaya a estar dirigiendo, si de su casa, si del celular, o si le vaya a dar oportunidad al auxiliar de hacer el, en los movimientos, pero bueno, ahí... Es un llamado de atención para, para el protocolo de la liga, digo, si te contagió alguien que está dentro del torneo, entonces hay que también tomar, este, precaución en los demás equipos, en las interacciones, con quien jugaron, este, ese tipo de situaciones, ¿no? Porque por ahí se te puede, se te puede disparar otro brote, pero bueno, nos sentimos, a nombre de Rafael Quiroga y Rafael Quiroga en Twitter, arroba, Chuy, guión bajo, cabazos ocho, Jesús Cabazos, su servidor, Eduardo Ortega, lo pueden encontrar ahí, EduCharlesMTY, recuerden la programación de sentido deportivo, mañana jueves, The Game Trash, es la mejor información de fútbol americano, y los viernes de variedad, que tenemos, pues, temas muy interesantes de su interés, un poquito alejado a lo deportivo, pero bueno, nos vemos el próximo miércoles, esto fue los hinchas del balón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba, sentido de MX, en Facebook, sentido deportivo MX, también nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, sentido deportivo MX oficial, y en nuestra página web, triple W punto sentido deportivo punto com punto MX, y recuerda, compartir todas nuestras transmisiones.